Bueno, como cada jueves ya está con nosotros el abogado José Pertierra, quien le damos la buenas tardes y la bienvenida. Un gusto, José, como siempre. Un gusto es mío, Mario. Un placer estar aquí contigo. Vamos con las preguntas. Vamos. La primera de las preguntas de esta semana dice lo siguiente. Me llamo Ceci, soy residente legal desde el 14 de enero del 2010. Tengo casi 10 años con mi pareja, pero no estamos casados. Tenemos dos niñas de 8 y 5 años. ¿Qué me recomienda? Para poder sacarle los papeles a mi esposo. Él tiene TPS y ha salido dos veces del país legalmente. ¿Cuánto tiempo tardaría para salirle la residencia? Esperaré su respuesta. Zeni, para resolver el problema inmigratorio de tu esposo, debes naturalizarte como estadounidense. Así lo puedes pedir y él lograría su residencia en solamente tres o cuatro meses. Sin embargo, para solicitar la naturalización, tienes que tener cinco años de residencia permanente primero. La ley permite que pidas la naturalización 90 días antes de cumplir esos cinco años. Esto quiere decir que el 14 de octubre de este año, el 2014, podrás enviar tu solicitud. Tienes que pasar un examen de inglés y otro de historia de los Estados Unidos, más mostrar que eres una persona de buen carácter moral. Si logras hacerte ciudadana, probablemente a mediados del año que viene, tu esposo podrá hacerse residente. Buena suerte. La segunda consulta de esta semana dice lo siguiente, José. Mi nombre es J. Reyes. Soy salvadoreño. Llegué a este país en el año 2000 y tengo TPS. Salí con un permiso de inmigración a El Salvador y regresé. Quiero saber si puedo aplicar a una residencia. Bueno, señor Reyes, salvo que te cases con una ciudadana estadounidense o alguien que esté a punto de naturalizarse, como es el caso de la persona que envió la pregunta anterior, no creo que tengas posibilidades. Incluso temo que si el Congreso de los Estados Unidos aprueba la reforma inmigratoria este año, tampoco tendrás opciones para la residencia. El liderazgo del Partido Republicano, que controla la Cámara de Representantes, por primera vez dice que está dispuesto a apoyar una reforma, quizás, pero sin las posibilidades de una residencia permanente que resulte eventualmente en ciudadanía para los indocumentados. El meollo del problema es que ellos temen darle el derecho al voto a 11 millones de indocumentados, porque sería como darle voz electoral a 11 millones de demócratas. Ellos saben muy bien que los inmigrantes piensan que los republicanos son los que más han entorpecido la reforma todos estos años. Pero si los diputados llegan a un acuerdo, la reforma significaría permiso de trabajo para los indocumentados, muy parecido al TPS que ya tú tienes. Buenas noticias para los que ya tienen permiso, pero muy corto de la meta de poder regular el estado legal de los indocumentados en este país. Si es así, seguiremos luchando para que los próximos diputados que elegimos hagan justicia y reconozcan que no es justo relagar a 11 millones de personas a un estado legal disminuido en este país. Bueno, parece que todo se mueve en base a los cálculos políticos. Esto es politicaría en esta institución. Muy bien, vamos a mostrar la dirección para que puedan enviar sus cartas al 101 de la avenida Constitución, Suite L100, Washington DC, 200001. O también pueden utilizar el correo electrónico noticiasdc.com. Abogado Pertierra, gracias. Gracias, Mario. A ver qué dice Fanny, si hay nieve o no hay nieve este fin de semana. Para el fin de semana, aparentemente. Ahí. Gracias.